... ...y bueno, simplemente comentar que se está celebrando una reunión... ...que está llevando a cabo desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes... ...de la Universidad de Jaén, una iniciativa, por lo tanto se ha tenido una reunión... ...por los diferentes institutos de la ciudad de Linares, para convocar... ...bueno, realizar una competición deportiva utilizando las instalaciones de la Universidad de Jaén. Venimos a mostrar nuestras instalaciones a los estudiantes de la universidad... ...perdón, a los estudiantes de bachillerato, venimos a ver a que se acerquen a la universidad... ...antes de secundaria y de bachillerato, que van a ser pronto, van a ser su casa, ¿no? Entonces, como, no sé si sabréis, conoceréis ya, en la ciudad de Linares tenemos una instalación deportiva... ...la universidad tiene una instalación deportiva desde hace un año y medio... ...y, pues, qué mejor ocasión o qué mejor manera para acercar la universidad que a través del deporte, ¿no? Yo creo que el deporte lo anima a venir, a acercarse sin miedo cuando descubren esta universidad... ...cuando descubran, no solo porque el enclave en el que está situado el pabellón... ...o es justo donde dentro de poco estarán todas las instalaciones universitarias... ...pues también, a poco que miren un poco, van a ver también, pues, toda la instalación que se está construyendo allí, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos organizado una competición dirigida a los centros de Linares... ...de la ciudad de Linares y también viene un centro de Vilches a competir... ...y entre ellos, competirán tanto en masculino como en femenino, pues, las modalidades deportivas... ...que nos permite nuestra instalación, en este caso son baloncesto y futbol sala... ...siempre apuestan por el deporte, apuestan por el vicerrectorado de Extensión Universitaria... ...Deporte y Proyectos Institucional, como decía Sebastián, y, cómo no, de la delegación... ...esta competición va de la mano de la delegación, sin la delegación poco podríamos hacer... ...porque la delegación es la que nos pone los medios, la que nos facilita que estos centros... ...se puedan acercar a la universidad, con la delegación especialmente Diego Plaza... ...que es jefe de servicio de planificación de la delegación, que desde que yo lo conozco... ...la verdad que siempre ha sido un apoyo constante en esta tarea y en otras que hemos llevado a cabo. Es decir, no lo he dicho, que es la segunda edición, esto ya se repite, el año pasado iniciamos esta tarea... ...el éxito fue total, porque todos los centros que invitamos vinieron... ...y este año van a repetir todos los centros, con lo cual la respuesta no puede ser mayor... ...es más, yo creo que si abriésemos a la comarca en general, seguramente tendríamos respuesta positiva, pero... Van a participar ocho centros, siete centros educativos de Linares y uno de Vilches, como ha dicho Juan... ...y bueno, las respuestas son los mil alumnos que tenemos en primero y segundo de bachillerato... ...están volcados en la iniciativa, la idea es que fuera destinado a los de segundo... ...porque son los que tienen más cercana a la universidad, pero bueno, se permite que alguno de primero... ...también participe, porque es un evento de convivencia y que tampoco viene mal. También tenemos otros hándicaps, que es la selectividad, que la tenemos encima... ...entonces para los de segundo algunas veces es más complicado. ...indicar que van a ser mixtas, que creo que es una de las opciones que se está haciendo... ...que tanto masculino como femenino, es una de las nuevas aperturas que se hace. Y yo sí, lo que dice Juan, hombre, que antes me ha agradecido, pero que estas iniciativas están bien... ...porque primero son de Jaén, están dedicadas a Jaén y vienen dedicadas pues a Linares. Los niños de Linares tienen unas magníficas instalaciones y lo que tienen que hacer es aprovecharlas. Entonces, muchas veces lo que no enseñamos, lo que no decimos, es lo que no sabemos. Eso de los conceptos previos está muy bien, pero yo no voy a pensar nunca en algo que no conozco. Entonces, acercarse a la universidad, conocer lo que tiene la Universidad de Jaén y Linares... ...pues yo creo que va a acercar y bueno, te permite la posibilidad de que los alumnos de Linares... ...tengan unas magníficas instalaciones y las aprovechen. Y un reto que tenemos en educación con la universidad, más en educación, porque es muy complejo... ...para trabajar a todos los profesores de educación física de todos los institutos que quieran participar. Más en una asignatura optativa, porque sabéis que el bachiller no es obligatorio a la educación física. Bueno, pues esta iniciativa de acercamiento, traer al pueblo de otros alrededores, la Carolina, Bailén... ...podríamos, si estuvo, barajando la posibilidad, porque la verdad es que Juan tiene mucho interés en esto. Y yo creo que en años venideros podemos hacerlo. Pero es que es complejo pensar que estamos hablando que solo aquí, en esta edición que se va a hacer la segunda... ...1.000 alumnos los ha afectado. No van a venir los 1.000, evidentemente, pero si vamos a traer de 400, 500 alumnos... ...vinieron el año pasado y yo creo que este año va a repetir. Así que yo creo que esto habría que abrirlo y que contamos con la gran ventaja de que tanto el director de aquí de Linares... ...como del vicerrectorado y la secretaría de Jaén, pues que es un orgullo trabajar... ...porque además nos lo dan todo hecho y los profesores se vinculan, se pringan y a los alumnos pues les viene bien. Gracias.